Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Alimentame, sáname, acompáñame. 19 de octubre, San Pablo de la Cruz. Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos 39 al 48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús, ¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió, Suponga que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa, mi amo tardará en llegar y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor Con frecuencia, al escuchar el Evangelio, nos viene la tentación de acomodárselo, a veces aduciendo cariño o buena voluntad a otras personas, a los hijos, al cónyuge, al vecino, o a quienes consideramos lo necesitan. Sin embargo, la palabra de Dios está dirigida primeramente y primordialmente a uno mismo, como un mensaje de salvación. Pedro también sufre esta misma tentación y su pregunta así lo manifiesta. Esta parábola también es para nosotros. Si reconocemos la Escritura como carta de amor para cada uno de nosotros, la viviremos y disfrutaremos primeramente nosotros mismos. Está atento, ten cuidado. Son las palabras de alguien que nos quiere y llama nuestra atención para que despertemos nuestros sentidos y examinemos nuestros objetivos en el camino que estamos recorriendo. Siempre tendremos el riesgo de equivocarnos y debemos estar siempre en guardia. Debemos vigilar y guiar el movimiento de nuestras pasiones, el pulso de nuestros sentimientos y los impulsos de nuestro temperamento. Siempre es necesario un autoexamen de frente a las exigencias del Evangelio. Las señales de que se está en buen camino son el servicio y los frutos. Cada uno de nosotros, en grados diferentes, poseemos algún don que debe ser empleado. Tenemos capacidades que se necesitan ejercitar, cualidades que deben dar frutos. Por desgracia, muchas quedan desperdiciadas en el ocio, en el descuido o en el egoísmo. Las palabras de Jesús son una llamada de atención para descubrir qué estamos haciendo con nuestras capacidades y si no nos hemos adormilado descuidando nuestras opciones. Ser un discípulo de Jesús implica un constante esfuerzo por ser fiel al Evangelio, coherencia entre lo que decimos y hacemos, frutos reconocibles en nuestro servicio a los hermanos. Sí, el Señor nos ha dado mucho, pero también nos exigirá mucho en frutos de amor, de justicia y de servicio. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.